Bien amigos, estamos de regreso. Llámanos a los teléfonos 3122-5257 y 3123-0688. Quiero invitarlos a dos conciertos increíbles. No se pierdan el concierto de Julieta Venegas en Teatro Diana el próximo 25 de mayo, donde presentarás su nuevo disco Otra Cosa. Amigos, a mí me encanta comer mucha fruta y verdura. Aunque las verduras, la verdad, no me gustan mucho, pero mi mamá las preparó hoy deliciosas, muy ricas. Así que es más fácil comerlas. Yo sé que no se les atojen las verduras y otras cosas de la calle también, pero ya saben, las verduras nos ayudarán a ser grandes y fuertes. Tenemos otra llamada. Hola, hola, ¿quién habla? Uy, se cortó. No, ya se cortó. ¿Quién? Pero recuerden, les repito los teléfonos 3123-0688 y 3122-5257. Si no quieren llamar de cualquier otra parte de la República, la larga de Guadalajara es 0133. Y recuerden, aquí Carol te escucha. Quiero que lleguen muchas llamadas para que respondan las preguntas de nuestras secciones. Muy bien, amigos. Ya casi se nos va el tiempo. ¿Verdad que ya se nos fue el tiempo corriendo? Ay, pero si por mí fuera, me quedaría otro tiempo más con ustedes. Porque ya saben, yo quiero recibir sus llamadas. Yo aquí me divierto mucho. Y somos amigos aquí todos, ¿ok? Y ahora es la hora del rollo de Carol. Aquí en nuestro programa, Carol 89.1 de Máxima FM. Ya que hemos estado hablando sobre los apodos, voy a dedicar mi rollo sobre esto. Ya saben, amigos, hay diferentes tipos de apodos. Hay apodos muy ofensivos o de algún defecto físico. Apodos temporales por alguna cosa que nos pasó o que hicimos. Apodos por lo que hacemos o por nuestro trabajo. Apodos por nuestro nombre. Y también hay apodos por alguna cualidad que tengamos. Bueno, no debemos poner apodos a nadie por algún defecto físico. O por alguna desgracia o accidente que nos haya pasado. Los peores apodos son los que nos hacen sentir mal. Porque es una burla. Y yo he conocido a muchos compañeros que se sienten muy mal por sus apodos. Así que, amigos, no hay que hacerlo. Pero también hay apodos de cariño. Y creo que a todos nos han dicho uno, ¿no? Empeciendo por nuestros papás. Y me gustaría que nos llamaran a nuestros papás para que nos digan qué opinan de los apodos. Y de los que les ponen a sus hijos. Claro que sí, me esperan. Muy bien. Creo que tenemos una llamada. Sí, sí la tenemos. A ver, hola, hola. Se cortó otra vez. Qué raro. Se están cortando las llamadas. Pero recuerden, llámenos. Aquí en los teléfonos 3123-0688 y 3122-5257. Y la edad aquí en Guadalajara es 0133. ¿Cómo se llama? Vuelvenos a llamar, amiguita. O amiguito. Bueno. Espero que nos llames, ¿eh? Es que se cortó, así que llámanos. Vamos a nuestro primer tema retro. ¡Gracias!